El Parque del Conocimiento invita al concierto de temporada número 2 de la Orquesta de Cámara, con la presentación del concierto de piano y orquesta de Bach, la Sinfonía número 8 de Beethoven y Danzas Húngaras de Brahms, sábado 19 de mayo a las 21 horas, Teatro Lírico, entrada libre y gratuita. Aplausos